Bien, bueno, pues nosotros somos el tercer equipo, vamos a exponerse el tequido conectivo propio, pues nuestro grupo está integrado por Emanuel, Francisco, Omar y Alejandro, su servidor. Y pues bueno, iniciaremos con el tequido conectivo, que es el... Bueno, el tequido conectivo, bueno, recibe su nombre por su función principal, que es la de conectar y unir los tejidos, también tienen funciones de soporte o sostén, y la persona, esas funciones se... se usa más de celebrar debido a que sus células sintetizan sustancias que suelen ser muy resistentes. También una función del tequido conectivo es el intercambio del metabolismo, y pues entre sangre y tejidos, que se me va a explicar más a detalle próximamente. Y bueno, el tequido conectivo se divide, se clasifica, perdón, en tequido conectivo ordinario o común. Este a su vez se subdivide en denso y laxo. Esta clasificación es por la cantidad de componentes que tiene cada tejido, y a su vez el denso se subdivide en tejido conectivo denso, regular e irregular. Esta clasificación es por la orientación que tienen sus componentes. Y pues el tequido conectivo ordinario tiene las funciones de conectar y de soporte. Tejido aliposo, que también se le conoce como grasa, sus funciones son como de amortiguar y principalmente de generar energía, relacionamiento de energía. Células de guines y tejidos hematopoieticas, pues su función es más que nada como la defensa y el combate contra los antígenos. Entonces, el cartílago, su función igual es como de conectar órganos y tejidos y también le da soporte al cuerpo. Y el hueso, pues le da soporte al cuerpo. Ahora, el tejido aliposo y las células simines y tejidos hematopoieticos son como los tejidos que tienen como unas funciones no tan similares a lo que es el tejido conectivo ordinario, al cartílago y al hueso. Entonces, uno se pregunta por qué se encuentran en esa clasificación. Pues es debido a que el tejido aliposo y las células simines se derivan del tejido mesenquimático, que se deriva de la capa embrionaria mesoderma. Y de la capa embrionaria mesoderma es de donde se derivan casi la mayoría del tejido conectivo. Es por eso que se encuentran en esa clasificación. Y bueno, el tejido conectivo tiene, se puede como dividir, bueno, sus componentes se pueden dividir en dos, en lo que es células y matriz extracelular. Para dejarme, me voy a enfocar un poco en la matriz extracelular. Y la matriz extracelular se divide en dos componentes, que son fibras de colágeno, fibras elásticas y fibras reticulares. Y en la sustancia fundamental a la mormon. Les voy a platicar primero de la sustancia fundamental a la mormon. Que es un gel muy hidratado, que está constituido por diversos polisacáridos y por una gran cantidad de líquido tisular. Ahora entre los polisacáridos se encuentran los glucos aminobitanos, el ácido hialurónico y el agua. El líquido tisular es lo que le da la consistencia acosa a la sustancia fundamental a la mormon. Y pues bueno, la importancia de la sustancia fundamental a la mormon es en capacidad de retener el líquido tisular. Por los grupos aminobitanos que lo forman, empiezan a formar como unas redesillas y ahí es cuando pueden retener el líquido tisular. Y pues es muy importante para la difusión de nutrientes o de sustancias de desecho. La cantidad de sus componentes rigen el carácter histológico de los tipos de tejeo conectivo. Aquí pues el ejemplo sería la diferencia entre hueso y cartílago. El hueso sintetiza diferentes glucos aminoblucanos y en diferente cantidad a un cartílago. Y eso es lo que podría observarse en un microstop y decir, ah, pues por ejemplo, es el hueso que tiene más tales elementos en mayor cantidad. Y la cantidad de sustancia fundamental a la mormon guarda relación con el envejecimiento. En infectos y neonatos se ha visto que tiene una mayor concentración o bueno, mayor volumen de sustancia fundamental a la mormon. Y con el paso de los años, cuando uno va creciendo, esa se va adelgazando. Entonces, pues para llegar a cierta edad es hablar a la de adelgazarse. La piel es la que lo resiente más y pues empieza a rogar. Y bueno, ahora pasamos con las fibras. Las fibras de colágeno son las que están distribuidas más ampliamente en todo el cuerpo. Se encuentran en todo el tejido cognitivo. Se encuentran especialmente en lo que son los tendones, los ligamentos y las fases. A las fibras de colágeno también se le conocen como fibras blancas. ¿Por qué? Porque al hacer un examen macroscrótico se observan de color blanco. Y pues hay bastantes tipos de fibras de colágeno, pero no son nada. Les vamos a hablar de las principales, que son las primeras cuadras. La colágeno tipo 1 es la que está distribuida en la mayor parte de los tejidos conectivos. Esta se encuentra en la dermis, en el hueso, en el cartílago, en las facias. La colágeno tipo 2, esta se encuentra en el cartílago elástico y alino. Y pues en las partes del cuerpo serían como los discos invertebrales y el humor litre. La colágena de tipo 3, esta se encuentra en mayor proporción en el tipo de tejido conectivo laxo. Y se encuentra en las paredes de los dos sanguíneos y en el órgano vaso. Bueno, se encuentran en las órganas, pero principalmente en esos. Y al conjunto de estos tres tipos de colágenas se le conocen como colágenas intersticiales porque estos al verse en el microscopio se pueden apreciar sin ninguna otra sustancia. Sin embargo, los otros tipos de colágenas se necesitan de antígenos para poder observarlos. Y bien, la colágena tipo 4 sería, su localización está limitada en la lámina basal de los hermiterios. Y bueno, pues las fibras elásticas, estas son muy delgadas, son calificadas y están formadas por elastina y por microfibrillas. Este tipo de fibras se puede estirar al 150% de su longitud total en reposo y regresar a su estado natural sin sufrir modificaciones. Esta cualidad se la atribuye a la elastina de que se puede estirar y regresar sin sufrir alteraciones a las microfibrillas. Y pues la elastina es un material amorfo compuesto principalmente por tres eninoases, vicina, clorina y vicina. Bueno, y otro tipo de fibras son los auriculares, que son también muy finas, calificadas y su forma está como en tipo de redes. Estas fibras también influyen a otros tejidos entre ellos y también a órganos y son muy abundantes en los espacios del músculo liso y algunos órganos que se encuentran son el hígado, vasos sanguíneos, la vejilla y el útero. Aquí en este caso les pusimos el ejemplo del vaso de un ratón que tenía una función argénica y allí se logra ver las células articulares. La célula mesenquimática tiene una forma como estrellada o fusiforme como se puede ver aquí en esta figura. Su citoplasma es escaso a comparación del núcleo que es un poquito más grande y son precursores de células del tejido colectivo laxo. Ahí les pusimos un ejemplo de un embrión de apoyo y aquí se ve en el núcleo de la célula y pues hay diferentes. Los fibroblastos son células que están activas y sintetizan las fibras de colágeno elásticas y reticulares. También ayudan a sintetizar la mayoría de la sustancia fundamental como ya he dicho que era el gel los fibrositos son fibroblastos viejos y estos están en una inactividad y aquí les pusimos la diferencia entre fibrosito y fibroblasto. el tejido adiposo blanco está formado por células adiposas uniloculares que son cada una de estas adiposo ahí se ven como blancos pero son muy no se tienen color y cada y cada uno de ellos es un están compuestos son grasa o también lípidos y ayuda para la amistad desorgánica entre el gas de consumo de energía gracias a esto producen adipocinas o adipocinas el adipocito unilocular pues ahí lo tenemos es con la derecha el circulito que se ve como de un color pálido y es principalmente como de grasa o lípidos y su núcleo está como orientado hacia el hemisferio y ahí les pusimos el ejemplo del adipocino que se ve de una lengua y pues si constituye la mayor parte de la de la grasa humana y con la derecha de lípidos de cosita y de luego está lo que es el tejido adiposo café o pardo y este está estructurado por lo que son adipocinos multiloculares los adipocinos multiloculares como pueden observar que es lo que se está señalando aquí al flecha que se componen de pequeñas guatitas de grasa y el núcleo se nota un poco morado la función principal del tejido de coso café es la de mantener la temperatura de lo que es en neonatos ya que se encuentra principalmente lo que viene siendo en el cuello y los grandes vasos sanguíneos del tórax de los mismos neonatos lo que es este es la depósito multilocular lo que son que no se encuentran lo que es seres humanos adultos por lo mismo porque ya no necesitan la función como de tener una temperatura de mantener la temperatura en los neonatos regula la temperatura corporal y en los animales les ayuda en la hibernación ya que mantiene la pues si igual mantiene la temperatura térmica a cierto grados que le favorecen y de igual forma cuando es un indicador para 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 el animal ya que al terminar la hibernación siente más calor porque estos adipocitos le dan mucho calor lo que dice ahí es que despierta al mal a su estado de hibernación la diferencia entre el adipocito multilocular y el unilocular es que es una sola célula con una con una gota de grasa solo que esta va incrementando su tamaño hasta mandar al núcleo a un hemisferio de la misma y el citoplasma queda aislado haciéndolo como una burbuja y en el multilocular es esos bordes digamos es como la célula solo que hay varias gotitas de grasa entonces el núcleo no es como forzado o sea como las gotas no alcanzan el tamaño tan grande como en el unilocular este no se apachurra y sigue con su misma forma de circunferencia y la diferencia entre el tejido adiposo blanco y el café bueno lo que habían mencionado de su capacidad térmica solo se encuentra más en animales mamíferos y no en seres humanos y es lo que usan para la hibernación para poder mantener el calor luego están los macrófagos estas son células móviles simples también que llegan a 10 a 30 micrómetros estas se encargan de eliminar los desechos celulares y también protegen al cuerpo de ciertos microbios o de células que vayan a ser apocosis cuando envuye a un bueno a un microbio por apocitosis manda una señal que es un antígeno a unas células T y estas se encargan de mandar otra señal a otras células y esas células se encargan de mandar lo que es el antifuerpo para destruir esos microbios esa parte que está afectando al organismo luego están las células plasmáticas estas células están distribuidas por todo el tejido conjuntivo y tienen una forma boide y grande con unos núcleos que son circulares circulares de un tamaño no tan grande como la es enquimática y estas tienen un periodo de vida de dos a tres semanas tienen un citoplasma que es vasófilo y esto se debe al gran desarrollo que tiene el retículo antifasmático rugoso en el citoplasma y lo que da esa característica de este vasófilo de igual forma estas células se encargan de producir algunos anticuerpos y por eso sirve para el sistema inmunológico bueno el tejido mesenquimático antes de esto el tejido conectivo se puede como dividir en dos grupos grandes que es el propio y el embrionario nosotros le estamos exponiendo el propio pero el tejido mesenquimático viene siendo parte del embrionario lo mencionamos porque las células bueno uno de sus componentes es la célula mesenquimática y esta es totipotencial es decir eventualmente después de que ya el embrión se desarrolle y salga un neonatro o sea un ser ya nacido se van a definir como alguna célula conectiva propia el tejido mesenquimático está compuesto por las células mesenquimáticas por una sustancia basal y es decir pues un gel y algunas fibras reticulares que van a estar dispersas sobre la sustancia basal como se ve acá todos esos puntitos como morados oscuros son los los núcleos de las células mesenquimáticas este estoy olvidando algo pero bueno estos solo se van a encontrar en embriones conjuntivo y el tejido conjuntivo embrionario cuando ya se desarrolla el neonato se va a volver algún tejido conjuntivo propio y son ya lo habéis dicho son dos tipos el laxo y el lenso y ese depende de de la cantidad de fibras que hayan dentro de este tipo de tejido el conjuntivo laxo tiene está compuesto por fibroblastos que son las células que producen las fibras este una sustancia basal bueno una sustancia basal de su celular y y lo que tiene este es que va a tener la función de como rellenar por así decirlo los este el cuerpo de rellenarlo va a ser como una sustancia un tanto acuosa que va a estar debajo de la de la piel que va a rellenar algunas cavidades internas y este tiene contacto con con vasos este saníneos con este con fibras nerviosas y al estar digamos aquí tenemos esta es una imagen de un tejido o conectivo laxo y esto de aquí es un vaso sanguíneo entonces va a estar en contacto con los epitelios que tiene el vaso sanguíneo y al estar directamente aquí va a facilitar el intercambio gaseosa y el intercambio de nutrientes porque también se encuentra en la mucosa digestiva de un ratón entonces también va a beneficiar al intercambio de nutrientes entre una estructura un órgano y este tejido y bueno esto tiene como la ventaja de que favorece a este intercambio pero también los agentes antiques no si los agentes infecciosos van a llegar directamente aquí a como atacar para poder filtrarse a los organismo y para esto este tejido tiene inmersas células móviles que son que tienen capacidades inmunológicas para poder detener estos agentes infecciosos y el tejido conjuntivo del sol el tejido conjuntivo laxo está compuesto de fibroblastos de fibras y de la matriz de la sustancia basal solo que va a estar en mayor abundancia la sustancia basal que las fibras pero si va a dar fibras y en cambio en el denso lo que abunda son las fibras por decir aquí se ve casi todo rojo y luego se ven algunos huequitos como blancos y eso eso va a ser la sustancia basal que van a ser los geles y estos puntitos como bueno son como moraditos apachurrados son los fibroblastos que van a ser los que producen las fibras de colágeno este el tejido conjuntivo denso ya lo habíamos mencionado se subdivide en dos que es el denso regular y el denso irregular y esto se debe a la al orden que llevan las fibras en este caso las fibras son más como lineales más paralelas entre sí y es decir como que llevan un orden y por eso va a ser regular este tipo de tejido tiene como tiene mucha resistencia pero no no recuerdo pero son muy resistentes y dependiendo de si el tejido conjuntivo adenso regular tiene fibras de colágeno o más fibras de elásticas va a ser pues tejido conjuntivo denso regular pues era elástico y colágeno a ver si algo de colágeno no entiendo bueno el punto es que uno le va a dar la cualidad también que va a ser más como que más morro pero uno va a tener mayor elasticidad y el otro va a ser también va a ser como tener esa cualidad pero lo va a ser como más resistente y el de colágeno se encuentra más en lo que son ligamentos en lo que son este tendones y el el elástico va a estar en lo que son venas o arterias con todos desanimados grandes para que puedan tener esa capacidad de expandirse sin tener que sufrir algún daño y el tejido conjuntivo irregular igual tiene prácticamente la misma composición que el tendencia irregular solo que si ven aquí el orden de las fibras no sé un orden de las fibras están así como aleatorios y todo revuelto y esto lo que le da una cualidad de que si es como estirado o lo que sea el otro tiene resistencia en una sola dirección el regular y el irregular podría estirarse en más direcciones pues este se encuentra en lo que están recubriendo las cápsulas de algunos órganos de los ¿cómo se llama? los discos intervertebrales los discos intervertebrales y algunos otros tendones como especializados gracias